La ley del deporte le da una gran importancia al fútbol como representación institucional de España. Y este personaje debió desaparecer mucho antes de la escena de la dirección o de la presidencia del fútbol. Lo sucedido con ocasión de la final, pues, hombre, gracias a la ley del sí en sí tan cuestionada por mucha gente, esto es una agresión sexual, porque antes era una vejación injusta leve. Yo creo, es una opinión que tengo muy enraizada desde hace tiempo, que el derecho penal no es la solución para estos casos, una pena de prisión, sinceramente, me parece excesiva, pero la culpa la ha tenido él, porque si hubiera dimitido a las 24 horas, quizá en este momento no estaríamos hablando de este caso. Salvo que vayamos a la ficción de Saramago, de la balsa de piedra, y se haga un segmento y se vaya Cataluña flotando por el mar, España se va a mantener íntegra con todas sus costas y con todas sus fronteras. Tan españoles dentro de la Unión Europea y dentro de la Comunidad Internacional son los catalanes independentistas, los catalanes no independentistas y los españolistas que viven en Cataluña. El señor Aznar hace tiempo que debía meditar seriamente si a escribirse a una secta evangélica o a cualquier otro grupo de iluminados, porque realmente da hasta vergüenza ajena escucharle. Yo creo que el señor Aznar tiene un grave problema, tiene un problema mental y tiene un problema más grave que desprecia a sus votantes y creen que se van a tragar eso de que estamos ante un apocalipsis y de que por la mañana no van a poder coger el autobús, no van a poder ir a trabajar ni poder volver a sus casas ante los acontecimientos que se esperan políticamente. Eso me parece algo tan disparatado que realmente yo creo que no tiene parangón. El señor Trump parece hasta un intelectual al lado del señor Aznar. La amnistía es una ley, es una ley que se vota en el Parlamento como la ley de la reforma agraria o cualquier otra ley. Si se aprueba solamente tiene unos problemas técnicos, no se pueden amnistiar a individuos. Hay que amnistiar hechos cometidos en un lapso de tiempo. Acogiendo ese lapso temporal y esos actos, la amnistía es perfectamente constitucional y formalmente legal. La independencia unilateral es como pegarse con la cabeza contra un muro. No es que no solamente no quepa en la Constitución española, es que tampoco cabe en el Tratado Fundacional de la Unión Europea y en el Tratado de la Unión Europea, que protege la integridad territorial de los estados. La ley dice clarísimamente, a pesar de ciertas manipulaciones de dirigentes del PP, que las conversaciones del rey son con los partidos políticos, no con los grupos parlamentarios. Con los partidos políticos con representación parlamentaria. Eso lo dice la ley. Es lo que ha hecho el rey. Yo creo que se ha equivocado. Debió abrir una nueva ronda de consultas.